¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tú quieres pensar, decir y hacer Esta capacidad de hacer una elección consciente Hace la diferencia en lo que deseamos Nada pone en orden en una mente confusa Tan rápidamente como tomar una decisión y mantenerla firme Les voy a decir de lo que va a tratar el programa Elegir y decidir ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a explicar Hay que saber elegir Pero elegir bien Tú puedes elegir En todo lo que haces Y crear tu propia felicidad Era una pregunta ¿Por qué no es fácil decidir? La importancia de tomar decisiones ¿Cómo desarrollar tu felicidad Por medio De tus decisiones? Tips Para tomar mejores decisiones Y las conclusiones Es un buen tema En la producción En nuestro día a día Algunas veces no somos Conscientes De los procesos mentales Que rigen nuestras vidas Y tampoco En la cantidad de alternativas Que tenemos Cada vez que realizamos algo Todo esto llega A definir Quienes somos Una elección Es una selección Entre alternativas Que hacemos Y una decisión También es una selección Entre alternativas Pero por ciertas razones Es tomar una Determinación Definitiva Sobre un asunto O una situación Aquí cuando di Estas definiciones Me pueden decir Es igual Voy a seguir comentando Miren Elegir Es preferir Escoger Designar Y decidir Es resolver Solucionar Determinar O sea Elegir Y decidir Son dos cosas Diferentes Esos términos Se usan Muchas veces Como si fueran Lo mismo Pero no lo son Un ejemplo Te inscribes En un gym Y tienes Varias alternativas Para ejercitarte Box Natación Fitness Taekwondo Pesas Y mucho más Y eliges Una De esas actividades Después Tomas la decisión Para practicar Dos veces O tres veces A la semana O toda la semana Otro también Otro ejemplo Vas a un restaurante Y después de ver El menú Eliges Es una pasta Porque Dices Necesito Carbohidratos Pero el platillo Es basto Y decides No terminarlo Elegiste Y decidiste Hay que saber elegir Pero bien La vida está llena De opciones En todo lo que hacemos Todas estas opciones Están divididas Entre buenas Regulares Y no tan buenas Todo lo que vivimos Nos genera Un aprendizaje Podemos elegir Tomar cierto camino Que puede ser Sinuoso Del cual puede ser Difícil De escapar Por cometer El error De escoger Sin haber Pensado bien En la elección Esta palabra Me gustó Por eso la usé Es que Hay una canción De los Beatles Que se llama Un largo Y sinuoso camino Buena canción Es como torcido Sinuoso Una pregunta ¿Cómo elegir bien? ¿Se podría decir El camino adecuado Para estar bien? Lo primero que hay que hacer Es hacerle frente a la situación Y analizarla Con los pros Y los contras ¿Cómo elegir bien? Cinco puntos Primero ser positivo Ser positiva Crear siempre una energía positiva Para aclarar la mente Hay varios conceptos Que nos ayudan A poder elegir Conocimientos O sea Hay que leer Abrir Nuestro horizonte Meditar Que es una Pues reflexionar Estaba oyendo la música Es que este es un cover Y hacer ejercicio físico ¿Ya lo has oído? ¿Está? ¿Sí? ¿No? Hacer ejercicio físico Ayuda Porque Aclaras la mente Es de Bon Jovi ¿No? Creo que sí es Esa es una Ser positivo Ser positiva Como Connie No saben la cantidad De actividades que hace Estudia cine Estudia comunicación Está en promosterio Está en otra empresa Que pues para qué Muchas cosas hace Pero Es positiva En su actitud Dos Administrar bien el tiempo Estamos hablando de Cómo elegir Bien La falta de tiempo Tiene Una consecuencia Estrés La planificación Es impredecible Es necesario Tener un horario Estudiado Y adecuado Para poder cumplir Con todas las actividades De la semana Estás todo estresado Estresada Presionado por el tiempo Cómo vas a elegir Cómo vas a elegir bien Lo que necesites Tres Poner en orden Los pensamientos Si los pensamientos Negativos Hay que dejarlos Ir Nublan el horizonte Y así no se pueden Tomar Mejores elecciones También hay que poner en orden Las cosas Que han quedado pendientes Porque el desorden Quita vida Un día me dice Me dijo Uno que fue mi alumno Ya fue hace tiempo Fue mi alumno Pero eso me lo dijo Hace poco Le digo El desorden Quita vida Porque tenía un lugar Muy desorganizado Me dijo ¿Por qué? Arreglalo Y me vas a decir Si vas a estar Más tranquilo Y vas a poder Hacer las cosas mejor Y después me lo comentó Hay que estar motivados Este es el punto Número tres Que es Poner en orden Los pensamientos Y las cosas Cuatro Hay que hacerse preguntas Constantemente Es necesario cuestionarse Para tomar buenas elecciones Entre las preguntas Que podemos hacernos Pueden ser ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué necesito Para conseguirlo? Y al responder Estas preguntas Uno se va a sentir mejor Para elegir Lo que se quiere Estar en el camino adecuado Cinco Equilibrar la energía Para sentir Para sentir Si vale la pena Lo que se elige Y actuar Con diligencia Esto es Equilibrar La energía Diligencia Diligencia Es esmero Y prontitud La pasión En lo que hacemos Se traduce en energía Es importante esto Que acabo de comentar Cinco puntos básicos Para elegir mejor Lo que queremos Y estar en el camino adecuado Vivir sin pasión Así va a costar Más trabajo Elegir Lo que se quiere Va a haber más Obstáculos Para estar En el camino adecuado La pasión Pone en marcha El esfuerzo Y no hay éxito Sin una buena dosis De esfuerzo Las cosas importantes De nuestra vida No cuestan dinero ¿Ustedes qué opinan? Los cinco puntos Que acabo de mencionar Hablan de actitud Con esto Se puede lograr Muchas cosas Ser positivo Ser positiva Administrar bien el tiempo Poner en orden Los pensamientos Hay que cuestionarse Constantemente Y equilibrar la energía Nosotros Somos Los responsables De las elecciones Que tomamos Por lo tanto Vamos a tener La vida que elegimos Otra parte del tema Tú puedes elegir En todo lo que haces Y crear Tu realidad Elegir Y crear tu día Cada día Como tú Así lo deseas Tu realidad Es hoy Cuando el futuro Llegue Ya será un momento Presente Para ser vivido Realmente Todo lo que te sucede En este preciso momento Crea Tu realidad Es crear tu presente Un especialista En el tema Dice Se llega a pensar Que la vida Se trata De sacrificarse Por unos años Para Para contar Con un retiro Digno Que dé lo suficiente Para vivir después Esto hace vivir Con estrés Constante Y produce Mucha ansiedad Porque pensar Que si el camino Es doloroso El destino Será placentero También dice El especialista Que este concepto Está equivocado Pues yo si he oído Esto Que dice Gente que se levanta Muy temprano Y trabajan Todo el día Y duermen Muy pocas horas Y tienen familia Y me dicen Ahora que puedo Ahora que estoy joven Pero La juventud No tiene que ver Con la edad La juventud No es un tiempo En la vida Es un estado De la mente Depende De como te sientas Hay gente De Pues no puedo decir Los años Muy productiva Y con muchas ilusiones Yo estoy de acuerdo Con Con lo que dice La psicóloga Si vivimos Bajo un principio De causa Y efecto Si lo que hoy hacemos Tiene un efecto En nuestro futuro Si pensamos Y hacemos Y hacemos Nuestra vida Con una actitud Constructiva Esto seguramente Tiene que ser En cada momento De la vida No No este Después ¿No? Nuestra realidad interna A pesar de los imprevistos Que puedan pasar Tenemos que elegir Estar en paz Con nosotros mismos Tenemos que aceptar Como nos sentimos Y también Aceptar a los demás Esto no es más Que fluir con la vida Y así estamos Creando Nuestra realidad Esta es de Tiempo disco ¿Te gusta la música disco? ¿Qué necesitamos Para crear Nuestra realidad? Lo primero Es tener confianza En nosotros mismos Tener confianza Es tener fe En nosotros Hay que enfocarnos En lo que queremos Y así poder elegir Cómo nos queremos sentir Si ya sabemos Hacia dónde vamos Y cómo nos queremos sentir Entonces ya nada más Queda realizar Las acciones necesarias Que demuestren Que eso ya es Una realidad No hay que tener temor A lo que dicen Los demás Es uno de los Fantasmas del miedo Uno de los Fantasmas del miedo Es el temor A las críticas Otro es El temor A fracasar El temor A enfermarse El temor A perder un amor El temor A envejecer Y el temor A morir Son seis temores Básicos Y uno de ellos Es el temor A la crítica Todos esos temores Hay que sacudírselos Y vamos a tener Confianza En nosotros mismos Aquí estoy hablando Nada más de uno El temor A lo que dicen En los demás Tenemos que tener Confianza En que ocupamos Un lugar En el mundo Tenemos que elegir Cómo queremos vivir Les voy a dar un ejemplo De elegir Estás en una puesta Del sol Y dices Qué colores Qué padre se ve Y la persona Que está contigo Dice La luz del sol Me molesta Cada quien reacciona Conforme a su interés Y elección Una persona Está enojada Porque la atendieron mal En un restaurante ¿Es necesario Seguir Enojado O enojada Todo el día Por eso? Claro que no ¿Qué se necesita hacer? Cambiar el estado mental Y eso es una elección Un estado de tristeza Es un estado mental Hay que elegir Cambiarlo Con una actitud Más equilibrada Una sonrisa Es el resultado De una elección Hay que elegir Sonreír Más seguido Y esto que les voy a decir Es para apuntarlo Una persona Está completamente Vestida Hasta que Usa una sonrisa Íbamos a ir a un evento Hace tiempo Con un amigo Y me dice ¿Cómo voy? Traía un buen traje Y le dije Yo sabía ¿Qué respuesta Estaba esperando? Además Buen tipo Y le digo Regular Dice ¿Por qué? Sonríe Y sonrió Y le digo Ya vas muy bien El resultado De una elección Está determinado Por sus formas Y estas pueden ser Constructivas O erróneas Si tenemos Plena conciencia De lo que queremos Será más fácil Usar nuestra capacidad De elección Para lograr Lo que deseamos Toda acción Es el resultado De una operación mental Pequeña o grande Deseo Actitud Y elección Son estados mentales La elección Está dentro De cada uno De nosotros De todo lo que hagamos Y pensemos Estoy hablando aquí De lo que hacemos Y lo que pensamos Porque los sentimientos Muchas veces No los elegimos La capacidad De elección Ahora voy a comentar Sobre decidir Saber decidir ¿Por qué no es fácil Decidir? Nuestra vida Es el resultado De las decisiones Que tomamos Por acción O por no acción Decidir Es renunciar Puede ser Porque en cada decisión Que tomamos Renunciamos Y dejamos Algo atrás Pero también Resolvemos Un asunto Solucionando Algo La indecisión Mata la decisión Es lo contrario De saber decidir Cualquier decisión Que lleguemos a tomar Tiene sus consecuencias Podemos pedir opiniones Y escuchar Otras formas De pensar Pero a la hora De decidir La responsabilidad Es solo nuestra Buena o no Es nuestra decisión Dudar Es muy humano Todos dudamos Unos Antes de tomar Una decisión Y otros Una vez que la tomaron Solo tomando Una decisión Sabremos Si fue la buena Por eso Tenemos que aprender A decidir Y no es fácil Como la pregunta De esta parte Del tema Nada pone en orden En una mente confusa Tan rápidamente Como tomar una decisión Y mantenerla firme Cuando se llega A una decisión Partiendo de la lógica Y esa decisión Permanece Y se mueve Dentro de nosotros Estamos ejerciendo Un dominio En lo que hacemos Todos queremos Saber Cómo tomar Decisiones Lógicas Y correctas Pero esto es un asunto Decididamente personal Cuando se toma Una decisión Se va ganando La mitad De la batalla Tienes Un proyecto Y tomas La decisión De cómo Llevarlo a cabo Ahí Vas ganando La mitad De la batalla Hay que actuar Y esto que les voy a comentar Es para apuntarlo No decidir También Es una decisión La mayoría De las decisiones Que tomamos Están basadas En un criterio Que se formó Por experiencias Pasadas La mente Busca Ahorrar Energía Activándose De forma Automática Y también Intuitiva En todas Las situaciones De cada día Que pueden ser Intrascendentes O importantes Entonces Se activa La mente De forma automática Y también intuitiva Porque lo repito Porque el instinto Es un estado Anterior al pensamiento La intuición Es un conocimiento Inmediato Que alcanza El entendimiento Sin previo Razonamiento Esa es la intuición Nos dejamos llevar En automático Y no decidimos Bien Y luego Nos preguntamos ¿Por qué pasó Esto? Una decisión Sin pensar Las decisiones Y los estados De ánimo Nuestras decisiones Están influenciadas Por cómo nos sentimos Y muchas veces No nos damos cuenta El estado El estado de ánimo Oculta la claridad Para tomar decisiones Estar consciente Evitará Decidir por impulsos Como la euforia La tristeza El entusiasmo El fastidio El enojo Todo esto Influye Pero el enojo Es el más común Tomar una decisión Cuando se está enojado O cuando se está enojada Las consecuencias Por lo general Ya las conocemos También hay gente Que toma decisiones Por su Forma de Manejar sus Emociones Y lo que estaba diciendo Entusiasmo Y luego al rato O después Ya que tomaron Una decisión Cuando les dicen Oye habíamos quedado En esto Ya se lo olvido Y todo lo que movió Hay que saber decidir Con calma En un ambiente Tranquilo Y con tiempo suficiente A veces no lo hay Pero si hay duda Hay que alargarlo un poco Hay que usar ahí el tacto Sensibilidad Para tomar la decisión correcta ¿Qué se necesita Para tomar buenas decisiones? Primero Buscar lo mejor Y para esto Hay que analizar La situación Y evaluarla Que es lo mejor ¿Verdad? Si sale otra alternativa Eso trae estrés Durante el proceso De decisión Pero la prioridad Con cual se identifica Uno Tener más opciones A veces complica Tomar las decisiones Si realmente Cuando hay varias opciones Al analizar Y buscarla mejor Puede que haya estrés Buscar la alternativa Perfecta Se puede Transformar En un dilema Hay que reducir Las expectativas Y confiar Que si fallamos Pues también Esto nos puede ayudar Para aprender La idea El fin Es errar Lo menos posible Me recuerdo Que estábamos Hemos ido a una fiesta Hace tiempo Con un amigo Y me dice Voy a tu casa Y de ahí nos vamos A la fiesta Cuando llega a mi casa Ya todo elegante Y le digo ¿Qué crees? Hay otra fiesta O sea Tenemos dos Y así como Como Con sarcaso Me dice Bueno y a cuero vamos ¿A cuál vamos? Le dije Pues a las dos La decisión Él Tratando de De decir Lo Lo Metí en un dilema Dice No vamos a las dos A los que son más fiesteros Vamos después La que acaba después Más tarde ¿No? Más reve Pues vamos a esa Pero fue rápido Posiblemente Si me hubieran avisado En la semana Que iba a haber Esas dos fiestas Podría haber Pasado En buscar Qué alternativa Era Y se puede complicar Esto nada más Es algo Social Como Que no puede ser Bueno si puede ser Trascendente Porque pueden pasar Muchas cosas Ahí Lo importante Es disfrutar Más De las decisiones Que tomamos Que lamentarnos ¿No? Pues por eso Es este tema Saber elegir Y saber decidir Podemos quejarnos De las cosas Que nos pasan Y esto es Crear Infelicidad Mejor Elegir Crear La vida Que queremos Decidiendo Cómo Comportarnos En cada momento Y hacernos Responsable De las consecuencias Pero siempre Será mejor Tomar una decisión Que no tomarla La inteligencia emocional Está muy relacionada Con la toma De decisiones Porque nos ayuda A tener Un equilibrio Mental La mente Necesita Evaluar El peso Emocional De cada Decisión Que tomamos También Debemos Involucrar Mente Y corazón En el proceso De decidir La mente Necesita Evaluar El peso Emocional De cada Decisión Que tomamos Hay que Involucrar Mente y corazón En este proceso Es una buena Combinación Mente y corazón Cuando la mente Se bloquee En la toma De una decisión Esa toma De decisión Esa decisión Puede ser importante Lo mejor Que podemos hacer Es parar Respirar profundo Y esperar Y esperar El tiempo Necesario Para Tomar La decisión Que esperemos Que sea la Correcta A todos Nos pasa Estar En el dilema De decir Lo hago Hablo No hablo Me adelanto No me adelanto Continúo O paro Hay muchas cosas Que pueden suceder La claridad Sobre nosotros mismos Sobre nuestros propósitos Va a ayudar A tomar Mejores decisiones La reflexión Es una actividad Mental Que es importante Para no tomar Decisiones Impulsivas Muy variada La música ¿No? ¿Te gusta? Y eso es para apuntarlo Claridad Y reflexión Nos ayuda A resistir Las presiones Para no tomar Las decisiones Que no queremos Hay que acordarse De esas palabras Claridad Y reflexión Si no la tomes Una buena decisión Necesita De nuestro Autoconocimiento Un alto nivel De conciencia Claridad De lo que queremos La actitud Es importante Para tomar Una decisión Y que mejor Una actitud Optimista Centrarse En lo positivo En un proceso De toma De decisiones Estamos ejerciendo Nuestra libertad Personal La importancia De tomar decisiones Tomar buenas decisiones Esa es la base Esa es la base Cada día Se nos presentan Situaciones En donde tenemos Que elegir Entre dos O más alternativas Y decidir La que más Nos conviene ¿Te pasa Se ha seguido? Algunas decisiones Pueden ser fáciles Fáciles De tomar Como ¿Qué ropa Me voy a poner Para ir a trabajar? ¿Qué camino Voy a tomar Para regresar A casa? ¿Qué voy a comer Este día? Bueno Para mucha gente Puede ser muy complicado Todo esto No Pero no debe de ser Pero hay otras Que son difíciles O pueden ser difíciles Como Renunciar En la empresa Donde trabajaste Por un buen tiempo Cambiarte de casa Y decidir Por otro lugar Que Tiene que ser Mejor ¿No? Pedirle El divorcio A tu pareja Las cosas Ya no están funcionando En la final De la copa Del mundo Del campeonato Mundial El penalti ¿No? Que tienes que tirar Con ese se decide La copa Y dice El tirador Derecha Izquierda O al centro Es que decisión Una vez Oí de un Un futbolista Que Le preguntaron Porque Metió el gol Fue el último tiro Con ese Ganaba el campeonato No fue la copa Del mundo Y me gustó Lo que dijo Le dije ¿Qué pensaste Cuando Ibas a Tirar El penalti? Dije Que La portería Era muy Muy grande Y la pelota Era muy pequeña Y tenía que entrar ¿Qué es lo que pasa Cuando Cuando van a tirar Un penalti? La portería Se hace pequeña Y el balón Se hace inmenso Él lo hizo Al revés Y dijo Es muy chica Esta pelota Tiene que entrar Y entró Fue una cuestión mental Y decidió Y no sé Ya no me acuerdo Por donde fue Si derecha Izquierda O por donde Porque muchas veces Dicen La voy a tirar A la derecha O a la izquierda Porque Ahí no la va a alcanzar El portero Y la tiran al centro Porque el portero se mueve Un día me dijo Un entrenador Cuando yo Antes de hacer taekwondo Jugué fútbol Entonces decía El entrenador Si tú tiras Con la pierna derecha Al lado derecho Nadie la va a alcanzar Pero ya Los porterías Son muy largos Muy altos Yo creo que eso fue antes Entonces Cambiarte de casa Pedir el divorcio A tu pareja Renunciar En la empresa Donde trabajaste Hace poco Unos excursionistas Se perdieron Por tomar Una decisión equivocada Creo que fue El elevado de Tonluca Ya conocían bien Por donde subieron El ascenso Y cuando iban a bajar Decidieron Vámonos por este lado No lo conocían Fue una mala decisión Porque se perdieron Como ocho horas Los encontraron Los Los Se llaman No sé Socorro alpino Los encontraron Estaban bien No pasó nada Pero fue una mala decisión Yo creo que te asustas ¿No? Que no encuentras el camino Y sigues caminando Y caminando Y Y te vas perdiendo más ¿Tú estás perdido? ¿En alguna calle O algo así? Ahora tú como jefe De la empresa O de una empresa Tienes que despedir A un empleado O una empleada Es una decisión ¿Cómo se lo dices? Pues Primero antes que nada Sincero ¿No? La sinceridad Sabes que Has cumplido Con tu trabajo Pero yo Pienso Que tu futuro No está aquí Tienes Una gran capacidad Y te deseo Lo mejor En tu En tu nuevo camino Es muy directo Pero Pues Es tomar una decisión Bueno Habrá muchas formas De decirlo Al tomar Decisiones Bajo presión Puede ser bueno O no La presión Puede ayudar A que la decisión Por la prontitud Resulte bien Pero pudo haber sido Lo contrario Y era necesario Haber analizado La situación Esperado No más tiempo Ya que las aguas Se hayan calmado Esta parte del tema Me gustó mucho La importancia De tomar decisiones Algunas sencillas Pero siempre Estamos tomando decisiones ¿Qué voy a hacer Después de aquí Del programa De actitud Constructiva Hay que decidir Algo Tengo una idea Pero Estoy viviendo El momento presente Lo único que me importa Tener aquí Una producción Con Connie El profesional De lo mejor Y seguir con el tema Este me gusta También La importancia De tomar decisiones Estoy en el mismo ¿No? En el mismo Son varios puntos Uno Nos ayuda A asumir Nuestras Responsabilidades Nos hace Más libres Esa es la importancia De tomar decisiones Sentirnos Más seguros Y cómodos Con nosotros mismos Dos Cuando tomamos Una decisión Que resultó buena O todo lo contrario De todas maneras Aprendemos Tres Gran parte De nuestro desarrollo Personal Depende de las decisiones Que tomamos Porque fortalece Nuestro carácter En nuestra vida Las decisiones Marcan Un antes Y un después De nuestro Crecimiento personal Cuatro Nos ayuda A alcanzar Nuestros objetivos Personales Cuando tomamos Las decisiones Correctas Difícil Sí Puede ser Pero con el tiempo Se va Agarrando Experiencia Y se van Y se van a tomar Mejores decisiones Aunque La edad No es una garantía Puede tomar Mejores decisiones Un adolescente Que una persona mayor Yo conozco Yo conozco Gente Muy Indecisa Y no están Chanchavos Bueno depende Depende Pero si indecisas Cinco Eso se contagia También Eso se contagia Andar con gente Que no decide bien Cinco Al tomar Cierta decisión Nos puede sacar De la rutina Porque nos puede Sacar De nuestra Zona de confort Cuando se están Haciendo Actividades Por costumbre Hay que parar Y pensar Seguramente Es el momento De tomar Una decisión Para hacer cambios Cuando hay problemas Que son parte De la vida Una decisión A tiempo Puede Contrarrestar Todo Lo que Estaba sucediendo Este esclavo De luna Y hasta se puede Uno preguntar ¿Por qué No lo hice Antes? Entonces Cuando hay Un problema Que son parte De la vida Una decisión A tiempo Puede Contrarrestar Todo Lo que Estaba sucediendo Y dicen Lo hubiera Hecho Antes Bueno La respuesta Sería Lo importante Es que ya Lo hice La importancia De tomar Decisiones Nos ayuda A crecer Como personas Decidir Nos ayuda A vivir Plenamente Y no Quedarnos Atorados Por indecisos Esta parte Esta parte Del tema Me gusta Son Las decisiones Más importantes Que se deben De tomar Esto es Según Moran Serf Es Un Neurocientífico Que tiene Dos nacionalidades Norteamericana Y francés También es Israelí Pero de familia ¿No? Porque nació En París En 1977 Dice Serf La vida Es una Constante Sucesión De decisiones Él es profesor En la Northwestern University De Illinois Ha estudiado Los mecanismos Neuronales Que participan En el proceso De Cuando se toma Una decisión Comenta Que la felicidad Tiene poco Que ver Con los bienes Materiales Con nuestras Experiencias E incluso Con nuestra Filosofía Personal Todo se reduce A una serie De decisiones Que se toman En momentos Claves De nuestra Vida Serf Da Ciertas Decisiones Importantes Que debemos Tomar En nuestra Vida Según Él Una Escoger Bien Nuestras Amistades Es una Decisión Importante En nuestra Vida A la Familia No la Escogemos A nuestros Amigos Si Hay que Rodearse De gente Con un Buen Sentido Del humor Es lo que Dice Serf Dos No Obsesionarse Con los Números Que una Cifra No se Convierta En la Única Meta Los Números Que hay Que Que hay Que alcanzar En el Día A día Fácilmente Se Convierten En un Objetivo En vez De una Herramienta Para Calcular El Progreso Aquí Podría Ser Un Ejemplo De una Dieta Te Pones A dieta Y Estás Checando Todos Los Días La Báscula Estás Esperando El Número Es mejor Hacerlo Una vez A la Semana Te pones A dieta Y no te Obsesionas Por Por el Número Lo Que Importa Realmente Es La Pérdida De Peso No La Obsesión Tres Decidir Cómo Administrarse Y hablando De números No podía Faltar El Dinero Decidir Cómo Administrarse Reduce El Número De Pequeñas Decisiones Estresantes De Cada Día No hay Que Gastar Más De Lo Que Se Gana Cuatro Cómo Elegir Mejor A La Pareja Dice El Especialista Ser Que La Toma De Decisiones Por Lo General Es Defectuosa O sea Que Falla Para Encontrar A La Pareja Compatible Dicen No Hay Cómo Confiar En Los Amigos En Los Casamenteros O Las Casamenteras O sea Quiere Decir Que Los Que Casan A Los Demás Son Como Los Cupidos Te Conocen Mejor Que Nadie Y Siempre Van A Querer Lo Mejor Para Ti Estamos Hablando De Un Verdadero Amigo Yo Creo Que Pues Por Ejemplo Con Las Muchachas Que Yo Han Dado Las Mujeres Nadie Me Las Presentó Yo Creo Que Ahí Falló Tenía Que Haber Esperado Que Me Las Aplicaciones De Citas Para Elegir A La Pareja Pueden Funcionar Realmente No Lo Sé Ustedes Que Opinan Este punto 4 Es muy Importante Saber Decidir Ahora Ahora Como Última Parte Del Tema Tips Para Tomar Mejores Decisiones Uno Autoconocimiento Conocer Las Fortalezas Y Debilidades Dos Enfocarse En El Presente No Atorarse En El Pasado Ni Magnetizarse Por El Futuro Las Decisiones Que Tomamos Son El Presente Tres Confiar En Nuestra Guía Interior Una Corazonada Confiar En El Instinto Cuatro Dominar Las Emociones Para Razonar Mejor Antes Que Decidir Y Cinco Hay Que Tener Cuidado Con La Presión De La Gente Pueden Influir Para No Tomar Las Mejores Decisiones Que Tal El Tema Saber Elegir Y Saber Decidir El Próximo Programa Es Para El Día 12 De Agosto No Se Lo Vayan A Perder Me Pueden Escuchar En Promosterio En Vivo Todos Los Sábados De Cinco A Seis En Los Podcast En Spotify En Youtube Tuvimos Un Evento Esta Semana Orbe Orbe Promo Orbe Orbe Network Y Promo Estéreo Muy Interesante Estuvieron Todos Locutores Los Productores Los Directivos Buena Música Y Hay Planes Interesantes Para La Empresa Y Pues Todos Motivados Porque Promo Estéreo Sigue Creciendo Yo tengo Un mail Para que me Escriban Referente A Actitud Constructiva Bienvenido A los Comentarios Actitud Constructiva Arroba Gmail Punto Punto Com Las Conclusiones Las Elecciones Y Las Decisiones Que Tomamos Influyen En Nuestra Vida La Capacidad De Elegir Y El Poder De Decisión Son Herramientas Que Están Dentro De Cada Uno De Nosotros Hay Que Aprender A Usarlas Soy Miguel Ángel Esquivel El Chocolate Nos Escuchamos El Próximo Sábado De Cinco A Seis Con Otro Tema De Actitud Constructiva Con Gracias Gracias Las Únicas Personas Que Encuentran Lo Que Están Buscando En La Vida Son Los Buscadores De Errores Sintoniza La Próxima Semana Actitud Constructiva